Bueno, esto surgió en la asamblea que habíamos realizado y querían los afiliados demostrar de una manera original nuestro estado de ánimo. Y de ahí surgió la idea de venir de negro, decían de luto, pero en realidad es demostrar cómo nos sentimos hoy ante esta falta de respeto por parte del Estado de donde nos ilusionan con unas paritarios el 14 de enero y siendo hoy ya el día que tendríamos que estar en clases, todavía no tenemos una propuesta concreta como para poner a discutir. ¿Ha podido evaluar el acatamiento, las distintas escuelas, sabemos que se han sumado muchos docentes a esto? Sí, nosotros al inicio del ciclo del día estuvimos averiguando, consultando a ver cuánto era la adhesión, adhesión es del 100%, las escuelas públicas hoy están cerradas por la adhesión a este paro y también hay escuelas privadas que se han adherido. ¿Hay alguna novedad respecto a próximas negociaciones? Estamos a la espera de un llamado de provincia para ver, bueno, por lo menos que sea su primera oferta, ya que todavía no ha realizado ninguna, para poder sentarnos a discutirlo. Bueno, esto nos duele mucho porque no empieza ahora, esto ya viene desde diciembre, donde se había llegado a un acuerdo que se pasaba en un impas para empezar a trabajar en enero sobre toda esta problemática. Como ustedes ven, la provincia no ha dado respuesta, ha estado llamando siempre a mesas técnicas donde se ha salido sin ninguna respuesta, caso que nos lleva a esta medida de fuerza. Nosotros como sindicato de ATE, los trabajadores del Estado, queremos hacerles saber a los papás que no es una, es algo, ¿cómo te puedo explicar?, como que el sindicato lo quiera hacer. Es algo que nosotros necesitamos porque todos estamos sabiendo de la inflación que tenemos y los sueldos no nos alcanzan. Nosotros no queremos ir contra la educación de los chicos porque yo soy abuela, tengo nietas en las escuelas, tengo nietas en el jardín, entonces también me duele de que hoy no tengan su primer día de clase. Pero en este caso hay una puja política entre el gobernador y la señora presidente y bueno, pagamos el pato todos los que estamos detrás de ellos. Lamentablemente hoy los que están, digamos, pasando por el mal momento son los chicos que no pueden empezar las clases. ¿Crees que han podido evaluar el acatamiento al paro? Bueno, nosotros por lo que hemos venido chequeando ha sido total, algunas escuelas están totalmente cerradas, son muy pocos los compañeros, por lo general los que están trabajando son los agremiados a otro sindicato, a OPCN. Ellos creo que le dieron lugar a la espera del 15 de marzo al gobernador.